Mueve de los lados, mire, mueve de los lados, eso, ya estuvo, ya, eso, ya, no aflojes, no aflojes, eso, sigue, 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 eso, eso, vamos, bien, ahí está, no aflojes, tranquilo, agarra el kimono, agarra el kimono, cierra, 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 haz la tuya ahí, la tuya, eso, bien, qué lindo, lindo, vamos ahí, a la espalda, ya estuvo, ya estuvo, aflojes, aflojes, eso, asegura, 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 Roberto, cabeza con cabeza, cabeza con cabeza, cabeza con cabeza, cabeza con cabeza, tranquilo que vas ganando, eso, tranquilo que vas ganando, no sueltes, asegura, bota, 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 sigue ahí, lo mismo, lo mismo. ¡Mételo a la guardia! Mételo a la guardia! Roberto, asegura. Let's go, Aaron. ¡A la espalda, Roberto! Mételo a la espalda, Roberto, a seguir ahí. ¡No se le enseñe, no se le enseñe todavía, no se le enseñe todavía! ¡No se me exerques! ¡No se me exerques! ¡Eso! ¡No se me exerques! ¡Eso! ¡Buena suelta, pues! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Lo mismo! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pares! ¡No pares, pues! ¡A la espalda! ¡A la espalda! ¡Sigue! ¡Monta! ¡Monta! ¡Monta, pues! ¡Sigue! ¡indungos de más aire! ¡A asegurá de nuevo! ¡Eso! ¡Me indica bien! ¡Iso! ¡Me indica bien! ¡Eso! ¡Quién resulta malo! ¡Ya su hijo! ¡Mirá las piernas! ¡Mirá las piernas ya! ¡Mirá los rogantes, señora! ¡Mirá las piernas ya!